Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo noticiero ciclista, el 7 de noviembre, con el que completaremos toda la información de esta última semana. Toca conocer los planes para 2023 de numerosas estrellas como Pogacar, Pitcock, Wevenepoel, lo último de la red de dopaje de la Operación Nilex y las novedades en cuanto a carreras y calendario, que no son pocas. Antes de nada, tenéis disponible en el canal el último noticiero en el que traje el resto de novedades de última semana del mundo ciclista y el de las jóvenes promesas que debutarán en Profesionales el año que viene. Echadle un vistazo si os interesa. Recuerda que si te gusta este vídeo, sí me puedes darle a like y suscríbete al canal. ¡Vamos con la información! Empezamos este noticiero con las novedades de los programas para la temporada 2023 de numerosas estrellas. El primero del que vamos a hablar es el esloveno Tadej Pogacar, que si bien tiene ganas de afrontar el Giro de Italia, 2023 no será el año en que lo haga, pues su gran objetivo volverá a ser el Tour de Francia para recuperar su corona. ¿En qué otras grandes carreras le gustaría imponerse la temporada que viene o en el futuro? Pues la melanza en remo en marzo, el Tour de Flandes en abril para enmendar el cuarto puesto el año pasado y los mundiales en Glasgow. Otra grandísima estrella parece tener su calendario de la primera mitad de temporada bien definido, Renko Ebenepoel, al que su director deportivo comparó con Lance Armstrong en cuanto a personalidad y ambiciones como estaréis viendo en pantalla. De acuerdo a Headlines the News, el Vega empezará su temporada en San Juan y competirá en el UAE Tour y la Tierra no Adriático. A estas le seguirán dos grandes objetivos, las clásicas de las Ardenas y el Giro de Italia, el principal. ¿Será posible combinar ambos objetivos? Difícil, viene de antiguos pasados, pero Renko es Renko. Continuamos con el Jumbo Visma, para cuyos ciclistas los planes de 2023 serán confirmados oficialmente el 22 de diciembre, según ha declarado el director deportivo Grisha Niermann. Jonas Wiengegor ha asegurado que le gustaría volver al Tour de Francia en 2023, pero que hará todo de mutuo acuerdo con el equipo, que podría tener una opinión diferente y podría mandarle al Giro. De Primoz Roglic, si bien tiene una ligera idea de cómo irá a este inicio de temporada, todo dependerá del progreso de su rehabilitación. Tampoco se toma una decisión sobre las grandes en las que se hará de la partida, aunque sigue creyendo que puede ganar el Tour, y hace un par de días volvió a hacer un entrenamiento ligeros en bici. Seguimos con su compañero Wout van Aert, que ha asegurado que los grandes objetivos en las clásicas serán el Tour de Flandes y la Paris-Roubaix. Ve la combinación Tour y Mundial como una difícil debido a las fechas, aunque posible. Finalmente, no debería iniciar la temporada en la On Love Hit New Westblad el 25 de febrero, pues tras los mundiales de Ciccross hará una concentración en altura en el Teide de tres semanas, por lo que su calendario podría semejarse más al de 2021, año en el que empezó en la estrada de Bianche. Sus dos grandes rivales de Ciccross también han dado pistas de su 2023 en carretera. Mathieu van der Poel estará en la salida del próximo Tour de Francia y no hará una segunda gran vuelta. Acudirá a las clásicas World Tour italianas y belgas de marzo y abril, especialmente el Tour de Flandes, y se centrará en el Mountain Bike antes de la Ronda Gala y en el Supermondial en Glasgow después de la misma. Mientras que Tom Pitcock está planificando una temporada con dos picos de forma. El primero llegaría con los monumentos y clásicas de abril y el segundo sería el Tour de Francia. Le veremos en acción en el fin de semana inaugural belga, la On Love Hit New Westblad y la Courne Bruxelles Courne el 25 y 26 de febrero. E incluirá alguna carrera de mountain bike a lo largo de la temporada para llegar bien a París 2024, donde quiere revalidar título. Seguimos con Matej Mohorich, que en 2023 centrará la primera venta de la temporada en las clásicas, con un pico de forma desde San Remo para defender su título hasta Lieja si fuese posible, seguido de un descanso y la preparación para el Tour. La Paris Roubaix será su gran objetivo, y tendrá un calendario como el de su compañero Fred Wright, del que hablamos en el tercer noticiero ciclista de noviembre y al que ve plenamente capaz de ganar un monumento. Vamos con sprinters y lanzadores y comenzamos con Giacomo Nitzolo, que continuará en el Israel Premier Tech a pesar del descenso, y es que este no cambiará mucho su planteamiento al tener sus objetivos puestos en las clásicas, a las que el equipo está invitado obligatoriamente. La Milan San Remo será su primer gran objetivo. Por su parte, Amaury Capiot se centrará en las clásicas en 2023, quiere hacerlo bien especialmente en las flamencas y sueña con imponerse en el Tour de Flandes. Su compañero en Arkea, Nasser Bouhani, confía en volver a tope en 2023 tras la grave lesión que sufrió en el Tour de Turquía por culpa de un espectador. Su gran deseo es lograr su primera victoria en el Tour de Francia y completar así el tripleto en las grandes. Vamos ahora con Bram Felten, ciclista del Grupo Ama FDG, que tras la marcha de Warnier y Sinkeldam tendrá una mayor responsabilidad en el Tredagno de Mar. Es por ello que compartirá presencia en casi todas las carreras con el francés, que estará en numerosas clásicas como la Milan San Remo, aunque todavía no se sabe a qué grandes acudirá. A otro lanzador al que le gustaría estar en más competiciones con su sprinter es Michael Morku, que en 2023 espera estar en la línea de salida junto a Fallao Jakobsen en muchas más carreras que en los años anteriores. Y terminamos con un prometedor joven del DSM, Marco Brenner, que en 2023 quiere dar un paso adelante y asumir más responsabilidades como líder a sus 20 años, mientras trabaja en las subidas largas y las contrarrelogs, sus otras asignaturas pendientes. En cuanto a dopaje, hemos de hablar de los nuevos desarrollos de la Operación Ilex. El antiguo ciclista, antiguo representante de Miguel Ángel López, antiguo manager del Kelme e involucrado en la funesta Operación Puerto, Vicente Velda y su hijo, actualmente masajista en el Astana, están siendo investigados con otros individuos por la Guardia Civil como miembros de un posible grupo criminal y red de dopaje con centro en Cáceres que fabricaba y distribuía sustancias prohibidas para deportistas de primer nivel. Una de estas sustancias sería el actovejín, muy utilizado en su momento por el infame US Postal de Armstrong. También ofrece a los clientes, entre los que había incluso un menor de edad, planes de entrenamiento y programas de nutrición personalizados, todo ello a cambio de ciertas sumas de dinero que podrían llegar a los 3.000 euros anuales. La jueza que dirige el caso no ha querido aportar más información a la CELAT, la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, hasta que no esté sobreseguido el procedimiento. Esto impide a la CELAT abrir expedientes y posibles sanciones a los impuestos. Es la misma trama de la que hablamos en noticieros pasados y que tiene al doctor Marcos Maniar, que fue detenido hace unos meses, al frente. También es la misma que ha salpicado a la estrella del Astana Miguel Ángel López, que en julio fue investigado por las autoridades por sus posibles vínculos con Maniar y fue suspendido por el Astana temporalmente antes de volver rápidamente a la competición por falta de pruebas. El colombiano continuó involucrado, sí, pero no como investigado, sino como testigo de un presunto delito de dopaje, y algunos medios afirman que tuvo que acudir a declarar al juzgado tras la vuelta en esa calidad. Esta situación actual de Superman fue recogida erróneamente por algunos medios que le acusaron de seguir siendo investigado, por lo que el ciclista y su equipo de abogados sacaron un breve comunicado en el que defendieron su imagen personal. Toca ahora la sección de carreras y calendario, que será dividida en varios subcapítulos. Empezamos con las grandes vueltas y una propuesta que se realizó en el Consejo de Ciclismo Profesional de la UCI, y se está debatiendo. Que en 2023 solo puedan acceder a las invitaciones de las tres grandes los 50 primeros equipos del ranking mundial UCI del año previo. De aplicarse, este nuevo criterio dejaría fuera de la próxima edición de la vuelta automáticamente al Burgos BH y al Euskaltel, pues ocuparon los puestos 61 y 63. Además, en los dos próximos años, la idea sería restringir todavía más las invitaciones, y que en 2024 solo puedan acceder a ellas el top 40 y en 2025 únicamente los 30 mejores del propio 2024. Si esto llegase a ocurrir, incluso el CAJ Rural, el Protein Español, mejor situado este año en 32ª posición, podría llegar a quedarse fuera. La mayoría de Proteins se han mostrado contrarios a este cambio tan restrictivo, y plantean una contrapropuesta. Que el pelotón de las grandes vueltas se amplíe de los 136 ciclistas actuales a los 200, de 22 equipos a 25, como en los Monumentos. Tendremos la decisión en unos días. Vamos con la Vuelta a España 2023, de la que tenemos que el Andiru será al 99% un final de etapa en Asturias, mientras que el otro podría ser Cuitunegro, que volvería a la vuelta tras la edición 2012. Cantabria también será de la partida en la próxima vuelta, y podría celebrarse un final de etapa en la comarca de Liébana, en la zona oeste de la Comunidad. El recorrido sería un onmontañoso, rompepiernas y exigente al estar en plenos picos de Europa. También tenemos novedades del Giro 2023, y es que hace unos días se finalizaron los trabajos de modernización de la carretera para la subida al Monte Lusari, escenario de la cronoescalada de la penúltima etapa. Las horas han costado 4 millones de euros. Y continuamos con el Tour de Francia, 2023, que tendrá que introducir algunas modificaciones en un tramo del final de la tercera etapa. Si bien la meta seguirá estando en Bayona, el riesgo de desprendimientos en la carretera costera de la Corniche y sus espectaculares acantilados obliga a encontrar otra solución menos costera que será anunciada en enero. En cuanto al Tour 2024, ya es evidente que tendrá su grande part en Italia. El punto de partida será Florencia, concretamente en la plaza de Miguel Ángel, y llevar a los ciclistas a Rimini. La segunda saldría desde el monumento a Marco Pantani en Cesenático y finalizaría en Bolonia. Y con la tercera etapa, con inicio en la Emilia y final en Turín, se entraría al Piemonte. La cuarta etapa, con inicio en Pinerolo, marcará el paso de los Alpes y la entrada en Francia, por lo que voy a esperar un recorrido con alguna ascensión relevante. Y mucho cuidado porque el Tour 2030 podría empezar en Canadá, así lo aseguró Stéphane Bouguille, comisario de la Ronda Gala, en un post en el que comentó que tendría 4 etapas en Canadá antes de volver a Francia. Veremos si esto es cierto. En cuanto a Mundiales y Campeonatos Nacionales, tenemos que David Lapartién ha declarado que para el Supermundial 2031, el tercero con este formato global, ya cuenta con 4 ciudades interesadas en albergarlos. Lapartién espera anunciar la decisión en el Congreso de la UCI de septiembre 2024. En cuanto a Mundial 2030, la candidatura de Guadalupe que introdujimos en el tercer noticiero de noviembre contará con un presupuesto estimado que se sitúa en los 20 millones de euros. Y otro anuncio es el de Sittar-Gelland, situada en Limburgo, como sede de los Campeonatos Holandeses de Ciclismo de 2023, que deberían celebrarse del 23 al 25 de junio y que tendrán un recorrido con varias subidas, aunque no se conoce el perfil exacto todavía. Vamos ahora con varias carreras World Tour, como la de Irrón Adriático, que presentará la ruta oficial de la edición 2023 el 1 de diciembre. Dos que ya lo han hecho son la Duarts d'Orblanderen y la KD Levens Gretaussean Road Race. La primera, traducida como a través de Flandes, tendrá lugar el 29 de marzo y contará con 11 subidas y 8 sectores empedrados distribuidos a lo largo de 165 kilómetros. Por su parte, la clásica australiana tendrá un recorrido de 139 y un circuito final lo suficientemente exigente como para que no se produzca en el sprint masivo. Se celebrará el 29 de enero. También tenemos los primeros detalles del Tour de Suiza 2023, que contará con 8 etapas del 11 al 18 de junio y tendrá dos finales en alto, Villag-Sugolón y Leukerbad. La etapa reina contará con varios puertos alpinos, incluyendo la Álvula Pass desde la Punt. Tendremos que esperar hasta marzo para conocer los detalles completos del recorrido. Continuamos con carreras de nivel .pro y .1 con la Vuelta Ciclista de Andalucía, que celebrará su 69 edición entre el 15 y 19 de febrero. Si bien en 2023 tendrá 5 etapas, el objetivo en el futuro inmediato es llegar a las 6. La primera etapa entre Puente de Génave y Santiago de la Espada será una repleta de puertos como el de Despierna Caballos, a 10 de meta, mientras que la segunda partirá de Diezma y finalizará en Alcalá la Real. Otra carrera por etapas española, la Vuelta a Asturias, ha desvelado las localidades de inicio y llegada de las 3 etapas de la edición 2023. Como estaréis viendo, Oviedo dará inicio y clausurará la prueba, que se cerrará a finales de abril. En cuanto a la Septimana Internationale Coppi y Bartali, que tendrá lugar del 21 al 25 de marzo, la ciudad de Rizzone será clara protagonista al igual que el año pasado, albergando la primera etapa y la salida de la segunda, que acabará en Longiano. De la Toile de Véchez ya se han desvelado los perfiles de las 5 etapas de la próxima edición, que transcurrirá entre el 1 y 5 de febrero. La primera etapa se resolverá el sprint en un murito final, las dos siguientes destacan por su andolado perfil, en la cuarta tendremos el final en alto en Le Monde Bouquet, y la quinta y última será una contrarreloj individual de 11 kilómetros. Y en cuanto al Grand Prix Ciclitz de la Marseillesse 2023, que se cerrará 3 días antes de la Toile de Véchez, tendrá un recorrido de 168 kilómetros. Terminamos las presentaciones de carreras con el Tour de Ruanda, que se cerrará del 19 al 26 de febrero, gozando de cobertura televisiva 3 de las 8 etapas. 20 equipos serán de la partida, incluyendo 7 pro-teams como el Euskaltel, el Israel Premier Tech o el Q36.5, además de los equipos de desarrollo del Quickstep y el EF Education Easy Post. Hemos de hablar también de la Carta de Acción Climática a la que se han comprometido la UCI y 80 asignatarios fundadores, entre los que tenemos numerosos organizadores de carreras como ASO, RCS y Flanders Classic, y equipos World Tour como el EF Education Easy Post, el Jumbo, Bahrain, Bora, Bike Exchange o UVI, entre otros. El objetivo de esta iniciativa es reducir el impacto medioambiental y la huella de carbono del ciclismo profesional, avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y promover el uso de la bicicleta en la vida cotidiana. Todo muy bonito, pero si luego a RCS se le permite hacer un traslado de 700 kilómetros de toda la caravana ciclista entre el Monte Lusari y Roma para la última etapa del Giro, pues estas palabras de poco valen. Os dejo la descripción un link a una entrevista de hace unos días a Guillaume Magdain, ciclista del Cofidis y filósofo, en la que reflexiona sobre el cambio climático y lo que podría suponer para el ciclismo y el Tour de Francia en un futuro. Y terminamos con que el presidente de la UCI, David Lapartient, tiene la esperanza de que en los próximos Juegos Olímpicos el ciclismo pueda contar con otras tres disciplinas, short track mountain bike, BMX flatland y especialmente la contralog por equipos de relevos mixtos, que vimos en el último mundial. Es momento de la última sección de este noticiero, el ciclismo femenino, que empezamos con algo muy emotivo. Anemiek van Vleuten recaudó 17.000 euros en una subasta de benéfica de algunos de los Mayots conseguidos a lo largo de su carrera deportiva. Los fondos irán destinados a la fundación Amy Peters, que continúa recuperándose en el occidente el pasado diciembre, y a la asociación Bikes for Masai, que se encarga de suministrar bicicletas a la población en Kenia. También se han presentado los equivalentes femeninos de algunas carreras, como la Duarsdor Blanderen, que no pertenecerá al Women's World Tour a pesar de los intentos de la organización, y la Cadd Evans Gretosian Road Race, con sus 143 kilómetros. En el calendario español, tenemos que la Revolta, la Vuelta a Cataluña femenina, que extraerá categoría 1.1, se disputará un día antes de lo inicialmente pensado, el 29 de abril, para adaptarse mejor al calendario internacional. Y con esto, hemos terminado este 7º Autoicielo Ciclista de Noviembre, en el que hemos hablado de los programas 2023 de numerosos ciclistas, de la red de dopaje de la operación Nilex, y de las novedades en cuanto a carreras y calendario. Nos vemos en un par de días con un vídeo en el que analizaré cuáles han sido los mejores fichajes de la pasada temporada 2022. ¿Estarán nombres como Peter Sagan o Superman López en el top? Espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, un like y una suscripción siempre os agradecen. Nos vemos en la próxima.